El primero de julio definimos si votamos por la experiencia, por la capacidad en el gobierno o por la improvisación y la ocurrencia de quienes no están listos para sacar adelante este estado. Lo único que tenemos que hacer es aprovechar al máximo estos 30 días. Yo quiero que salgan ustedes estos días que quedan y me ayuden a convencer a esas almas y a esas conciencias que hoy todavía están dudando. Cada voto que llegue a este proyecto, amigas y amigos, se los digo con total convicción, es un voto por tu hijo, es un voto por tu padre, es un voto por los hermanos, es un voto por los que quieres, es un voto por las familias de Yucatán que vivirán todavía mucho mejor. Gracias a que haremos juntos la mejor versión de Yucatán. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!